En efecto, esta crisis de la salud está lejos de salir de coma. Esta vez, las cuentas de la IPS universitaria fueron embargadas por las deudas que tiene con algunos de sus proveedores. Sin embargo, las directivas de esta entidad de salud garantizaron la atención a todos los pacientes mientras curan esas heridas en el bolsillo de la IPS por cuenta también de las deudas que tienen con ella las EPS. Las cuentas de la IPS universitaria fueron embargadas. Las negociaciones con los proveedores salen ahora de los hospitales para los juzgados. Somos el elabón más débil de la cadena. Nadie nos defiende, al contrario, nos atacan. Los proveedores necesitan que les paguemos y las EPS siguen quedándose con la plata del sistema de salud. Las directivas de la IPS reconocen que los proveedores, al igual que ellos, están al límite por las deudas. Con uno de los proveedores de personal de la IPS universitaria se tiene una cartera vencida de 45 días. A nosotros nos deben 400 mil millones de pesos a la IPS universitaria, la cartera más alta de Antioquia. Y nosotros de eso debemos 216 mil millones. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo ha sido enorme de esta IPS que todos los días mira dónde economizar un peso para poder atender a sus pacientes bien atendidos. Sabia Salud, la nueva EPS y Comeba son las EPS que más dinero le adeudan a la IPS universitaria que sigue atendiendo a los pacientes con normalidad.